Este es el campamento provisional que tenemos establecido desde un principio para llevar a cabo la restauración de los cascos, de los flotadores, perdón, y de los cascos. Estamos a 24 horas hombres de haber iniciado la restauración en el club de yates Marina del Manatí. Ya este flotador quedó totalmente libre de escarabajo y caracolillo. Vean ustedes, ya no se ve como se veía al principio esa materia adherida. No está todavía listo para empezar a suprimir la pintura en mal estado, pero ya no está de ninguna manera parecido a como estaba. Vean aquí, el casco ha sido ya librado de prácticamente todo ese exceso que tenía, de más de 20 años de jamás haber salido del agua. En este momento estamos empezando ya, vean la hélice, la hélice. Este era como lucía en sus buenos tiempos en 1994. Vean Tritón, México. Lo resto se va a tener que repasar. La quilla del segundo flotador está en perfecto estado, sin tanque todavía. Se lo está quitando, se ve ahí lo que falta, un poco realmente. En este momento estamos a punto de levantar el campamento porque hay que llevar y traer las herramientas mientras tengamos algo más estable. Aquí están los travesaños. Parte de la estructura que une los travesaños y los cascos, el casco y los flotadores entre sí, que también hay que reparar. Y hasta la próxima. Hoy es 3 de abril del 2013, a 24 horas hombre, de haber iniciado la restauración físicamente en las instalaciones de la marida del manatí, en Chetumal, Quintana Roo. Estamos a la orilla del agua, como se ve ahí al fondo. Estamos esperando para subir en la blanquita. Gracias. Gracias.